El Carnaval de Melo en la señal de televisión de Melo. Señal 26 de Cable 1 presenta... Este domingo 16 de febrero a las 21 horas, en el estacionamiento de calle 18 de Julio y Wilson Ferreira, se estará realizando la elección de las reglas del Carnaval 2014. 25 son las jóvenes inscritas, de las que se seleccionarán Reina del Carnaval, Vice-Reina y Princesa, Reina del Volos y Reina de Escuelas de Samba. El jurado estará compuesto por la profesora Evelyn González, el periodista Oscar Iturralde, el músico Menandro Silva, la secretaria general de la Intendencia de Cerro Largo, Miriam Alves, el periodista Gustavo Díaz, la señora Mónica Félix, el señor Danilo Caballero, la señora Fanny Ramírez, el señor... ¡Ay, qué pena! El señor Eduardo Yañez, director de turismo de la Intendencia de Cerro Largo, el señor José Yurramendi Pérez, director de servicios de la Intendencia de Cerro Largo, el doctor Pablo Duarte, bienestar social de la Intendencia de Cerro Largo, maestra Mónica González, maestra Sonia Gómez, el periodista José Luis Barbosa y el señor periodista Sergio Rosa. Es un outicio de... Jack, autos Jack, la trayectoria de la marca a nivel mundial y regional está en Melo y está en Punto Motor Automóviles, Punto Motor Automóviles, la esquina Jack de Melo, con exposición y venta continua de toda la línea de autos Jack, la marca fuerte. Venga, vea, disfrútenlos, quédese con el más apropiado a su necesidad. Nueve coches diferentes desde 11.900 dólares, Punto Motor Automóviles. Ejido y 33, teléfono 464-2-4253. ¿Cuánto hace que no salga el rolo? ¿Meses? ¡Oh! ¡Oh! El rolo. Hay que sacarlo a la noche. Vamos. Así que, vamos. ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué o está haciendo? Echè, es un chica. Un chica, es de oro, un chica, es de oro, chica. ¡Ay! Hay cosas que solo logran tus amigos Pilsen, alma de amigos Divertite responsablemente El mejor lugar de Melo En el mejor lugar de Melo Fornos, Sarabia y Valle Una esquina con más de 20 años Pero siempre diferente Ambiente de confianza Renovado con calidez y con nueva iluminación Imperdible El menú ejecutivo que va Los mediodías de martes a viernes Y además Viernes y sábados Pantalla gigante con muy buena música Parrillada, pizzería, chivetería Minutas, pastas Y los memorables postres caseros de Fornos Veniste a Fornos O pedí el reparto de domicilio Pero pedilo ya Si va a alquilar o vender Elija Inmobiliaria Gabor Una empresa joven Renovadora del sector inmobiliario en el interior del país Presente en todos los departamentos Con un servicio de venta y administración de propiedades urbanas y rurales Rápido, eficaz Y con todos los recursos de la tecnología En Melo Alquilamos ahora Casas con dos o tres O hasta cuatro dormitorios En el centro O en zona barrial Alquileres desde 3.500 pesos Inmobiliaria Gabor La de los uruguayos Prueben el nuevo sabor naranja de Tacuarí En el comercio de su barrio O en su hogar Tacuarí Desde 1927 Tacuarí 15 técnicos especialistas Maquinaria de última generación Para producir El nuevo sabor naranja de Tacuarí Y además Los siempre pedidos Cola, pomelo, limón Agua de mesa Vita frutti Y claro La clásica La imbatible Naranjita Tacuarí Tacuarí es rica Y es de aquí